La Guardia Civil detuvo a cuatro personas e investigó a otras seis y realizó registros en naves y domicilios en León, Ourense, Lugo y Pontevedra. Los detenidos pertenecían a una organización delictiva dedicada al embotellamiento y venta de vino de manera fraudulenta y se estima que vendieron dos billones de botellas en el mercado nacional e internacional. Las hacían pasar por vino de denominación de origen vierzo e indicación geográfica protegida de vino de la tierra de Castilla y León. Para llevar a cabo estos actos delictivos se servían de contraetiquetas y registros embotelladores falsificados, permitiendo así venderlo en el mercado por un precio superior al valor del vino producido por esta organización.